Dios cuidará de ti En duras pruebas y en aflicción Dios cuidará de ti En tus conflictos y en tentación Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Belanto estás sintiendo hoy Si cuidará de ti Dios cuidará de ti De sus bellezas desolida Dios cuidará de ti Amar sus bienes del Salvador Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Belanto estás sintiendo hoy Si cuidará de ti Dios 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 cuidará de ti ¡Muchas gracias a tu Hoy para Cristo, de nuestra gracia romperás. Estás haciendo por Cristo, con la fe y Señor. Vuelvas en la paz, tu vida, con brazos de amor y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? 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 Sus bienes han de perecer, anhelo pronto a Dios llegar y a mi Maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación, tristeza nunca más habrá. En la renadación iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, iré al hogar. Que Jesús fue a preparar. Creceré o pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, no existirá, no existirá. La muerte allí no existirá, no existirá. A Jesús se entrega todo, sueños mortos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, y milagres de salvo son, cambiarán. Él lo prometió, son todos los días, sé que a veces me llega la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, y cante aún el peor, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños mortos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, y milagres de salvo son, cambiarán. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Dame un minuto, un momento, no un minuto, un momento, para prender el micrófono. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Dios no falla nunca. Nunca. Nosotros adoramos a nuestro Dios en tiempos, en tiempos de riquezas, en tiempos de pobre, en tiempos de dolor, en tiempos de gozo. Dios es bueno y todo lo que hace es justo. Vamos a hacer oración para adorar a nuestro Dios y recibir su mismo precioso salvo. Vamos a orar. Padre, santo es tu nombre, Señor. Tú eres bueno, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Te adoramos. Te adoramos, Señor, porque tú creaste el cielo y la tierra. Y tú mereces la honra y tú mereces nuestra adoración. Señor, pedimos que vengas con nosotros y nos enseñe. Pedimos misericordia y pedimos el perdón de nuestros pecados. Límpialos, Padre. Y, Señor, protege. Protege a tu pueblo de estas cosas feas que hay en el mundo. De este virus, de esta enfermedad que viene del enemigo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos siempre a la casa del Señor Dios. Dios. Somos una iglesia unida. Un pueblo que se ama unos a otros. Y somos hijos de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Feliz salvo. Y que Dios los bendiga. Quiero... Vamos a hacer un estudio. Vamos a hacer un estudio que necesitamos hacer. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a buscar el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 20. Isaías 26, versículo 20. ¿Dónde encontramos Isaías? ¿En dónde? ¿En el antiguo? ¿En el nuevo? ¿Dónde lo encontramos? Isaías 26, versículo 20, dice así. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la ira. Nuestro Dios es bueno, me trajo este versículo, me trajo este versículo, me trajo este versículo, me lo trajo, porque hay muchos, hay muchos que piensan estará bien cerrar la iglesia. ¿Será bien? ¿Será bien? ¿Será falta de fe no reunirnos? Gente, el Señor los está diciendo, mi pueblo, entre en tu casa. Fíjense que no dice, entre en la casa del Señor, no dice, entre en la casa de tu amigo, no dice, entre en la casa de tu hermano. Te empiezo. Te empiezo. Te empiezo. Entra en tu casa. Y tienes que estar tranquilito. Es por un momento, no, no, no por mucho tiempo, no para siempre, es por un tiempo pequeño hasta que pase la ira. Yo quiero entender, yo quiero hacer, yo quiero servir al Todopoderoso. Tranquilito en tu casa hasta que pase la ira. ¿Qué será este vivo? ¿Este vivo será la ira? ¿Será la ira? ¿De dónde viene este vivo así, esta cosa tan fea? El mundo completo está en terror. Si tú sacas la mano para saludir a alguien, el hombre va a brincar para atrás y te va a decir, ¡ay, no, no, no me toques! Vamos a ver lo que dice Levítico 11, versículo 8 y 28. Ya ustedes que conocen la palabra de Dios, ya sabemos, Levítico 11 nos enseña qué animal se puede comer, cuál es el limpio y qué cosa es abominable, qué cosa es feo, qué cosa no debemos ni de tocar. Levítico 11, versículo 8, dice, de la carne de ellos no comerás ni tocarás su cuerpo muerto, tengo por el mundo. Versículo 28, versículo 28, dice, el que lleve sus cuerpos muertos, ¿qué va a hacer? Lavará su vestido y esa persona, hombre, mujer, niño, esa persona, será inmundo hasta la tarde y a ver de tenerlo por inmundo. La palabra de Dios se cumple. Hoy la ciencia te dice, no, 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 para la casa dos semanas, no te ajuntes con la gente, no te acertes. Pues la palabra de Dios dice, si tú tocas estos animales que traen enfermedades, mira, apártete tranquilo, bañate, lávate las manos, lava tu ropa, y estás tranquilito para no contaminar a tus seres queridos. Nosotros nos amamos unos a otros, es necesario ser responsable y tener cuidado para no enfermar a nuestros hermanos. Dice el Señor, no comas eso, no comas eso. Este virus, esta enfermedad, es el producto de rebeldía, es el producto de desobediencia, también es posible que es el producto de ignorancia, porque muchos ignoran la palabra de Dios. Hay cristianos hoy que dicen que aman a Jesús y si tú les dices, a ver, ¿dónde está el libro de Isaías? No lo pueden encontrar. Hay muchos que piensan que adorar a Dios es cantar y bailar y hacer mímica y hacer payaso, y no se dan cuenta que dice Jesús que de toda palabra de Dios vivirá el hombre, de toda palabra. Comenzando con Génesis, acabando en Apocalipsis, Dios llama a su pueblo a obedecer. Este virus es el resultado de un corazón duro, así como tierra, que no quieren oír, no quieren abandonar la tontería, no quieren abandonar las cosas del mundo, pero quieren ser salvo, y así no va a ser. Cuando Dios dice, no lo toques, no lo toques, y lo comes, y lo tocas, entonces vamos a sufrir, no hay otra, no hay otra. Y lo triste es, por mucho que nos ama Dios, lo triste es que el pueblo de Dios va a sufrir por la inmoralidad de un mundo rebelde. Hoy la gente está comiendo changuito, ustedes saben lo que es un changuito, un monkey, hoy la gente está comiendo rata, lagartija, un sielo, una cosa así fea que huela, y parece un ratón, y hace así, y la gente se lo está comiendo. Perro, gato, toda clase de abominación, y el mundo hoy está enfermo, te enfermo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que debemos de dar? Tú, que eres el pueblo de Dios, Dios te ama, Dios es amor, pero el Señor nos ha llamado a dar un mensaje, en estos días de angustia, estos días oscuros, el pueblo de Dios debe de venir diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el mensaje en este tiempo de angustia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ha llegado el tiempo de temer a Dios, ha llegado el tiempo que es necesario respetar a Dios, llevamos mucho tiempo la humanidad, mucho tiempo burlándose, de un Dios que es amor, que es grande misericordia, ha llegado el tiempo de respetar al Señor, ha llegado el tiempo de amar a Dios primero, necesitamos que Jesús sea nuestro primer amor, entonces, va a llorar bendiciones, entonces, así como dice el sábado, cuando Jesús es tu primer amor, puedes caminar en este mundo, y van a caer tantos a este lado, y diez vidas a este lado, y las plagas no te tocarán, cuando amas a Jesús primero. Nuestra iglesia necesita bonitas frames, nuestra iglesia necesita molestar al mundo, el mundo que no importa. Yo quiero que la iglesia sea una luz, así como dice el Señor, que sea una luz. Les voy a decir algo que es innecesario, que ustedes crean, que ustedes tengan esa fe, escuchen, nuestros pastores, cuando muchos dicen, hay que la conferencia para ahí y para acá, tienen que entender que esos son hombres llamados por Dios, hombres de oración, dirigidos por el Espíritu de Dios, para dirigir al pueblo. Tienen que creer. Es necesario. Gente, escuchen, vivimos en unos tiempos que cristianos odian la ley de Dios. Vivimos en unos tiempos que profesos cristianos dicen que aman a Cristo, pero no respetan la ley de Dios. quieren pisotear la ley de Dios. Y el resultado es este vino amargo que estamos sufriendo. en el siglo VIII del 14 de Apocalipsis, dice, otro ángel le siguió diciendo, ya es caída, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones el vino de la ira de su formacación. ahora en este tiempo de virus, este tiempo que está en la gente llena de terror, hay que dejar saber quién es Babilonia. Hay que dejar saber, conocer cuál es el pecado de Babilonia. es Babilonia, aquella iglesia que ha enseñado al pueblo de Dios a lograr ídolos. Babilonia, aquella iglesia que enseña al pueblo de Dios a seguir a la reina del cielo. Babilonia, que ha caído en el pecado más sucio. Versículo 9 y 10 del 14 de Apocalipsis dice, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios. La ira de Dios echado puro en la copa. será atormentado. Gente, no se equivoquen, Dios es amor, Dios es grande en misericordia, Dios quiere que todos sean salvos. Pero Dios, que tiene mucha paciencia, tiene un límite, tiene un límite, Dios se ama tanto que nos ha dado este mensaje y es necesario darlo. Dios es nuestra esperanza. En el tiempo oscuro, en el tiempo del ruido, Jesús es nuestra esperanza. a ver, vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 12, rápido, rápido, para la gloria de Dios, Efesios 2, capítulo 12, que eras en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una vez no teníamos esperanza, yo sé lo que es vivir sin esperanza. Hubo un tiempo que no teníamos esperanza. a ver, Efesios 2, Efesios 2, versículo 12, Efesios 2, versículo 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y más cercanas a salvación, aunque hablamos así, hoy tenemos esperanza. Hoy tenemos esperanza de cosas mejores. Hoy tenemos la salvación más cerca porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Miren el 19 de Hebreos 6, el 19 de Hebreos 6, esperanza esperanza la cual tenemos como un ancla del alma tan seguro como firme y que entra hasta dentro del verbo. La esperanza es el ancla. ¿Qué cosa es un ancla? ¿Qué es un ancla? Una piedra así grande que tiene la mar. Un ancla para que no te vayas separando. Un ancla, la esperanza, un ancla para que la corriente no te lleve. la esperanza, hoy en el día del vivo, hoy cuando el mundo está asustado, hoy cuando posiblemente la economía sea destruida, tenemos el ancla, nuestra esperanza. Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada, la gloriosa, la gloriosa venida del gran Dios y salvador nuestro, Jesucristo. ¿Será esa tu esperanza? ¿Es tu esperanza? ¿Amas tú a Jesús y espera en Él, ¿cómo le digo? ansiosamente espera que venga. ¿Es tu amor ver la venida de Jesús? ¿De quién eres? ¿A quién esperas? Y si dices que tú esperas a Jesús, estás viviendo una vida que demuestra tu fe. Miren qué lindo, mira, Lamentaciones 3, 26. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. bueno es esperar en silencio que goza, que goza la salvación del Señor. ¿Qué lindo mi Dios? Qué lindo mi Dios, que en el tiempo que están los hombres desesperados, en el tiempo que aquel que no cree no tiene donde esconderse, puedo esperar en silencio, esperar en paz la salvación de mi Jesús, mi precioso Jesús. Ahora vamos a acabar aquí con un versículo bien importante para nosotros, para el pueblo de Dios. Yo estoy leyendo de la Biblia, no estoy dando opinión, es la palabra de nuestro Señor. Primero de Juan 3, versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? ¿qué esperanza? La esperanza bien aventurada, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Cualquiera que tiene esta esperanza, en Él, en Jesús se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Yo quiero que me entiendan, yo quiero que el pueblo de Dios, los hijos de Dios y éste podemos ser todos, lo que quiere que todo se salve, pero yo quiero que los hijos de Dios oigan su voz y pongan a Jesús en primer lugar. Jesús estaba haciendo una oración, así, Él estaba orando, posiblemente estaba de rodilla, no sé si estaba derramando lágrimas, no sé si su voz y temblaba, pero el Hijo de Dios estaba rogando al Padre, hablando con el Padre cuando Él dijo, Él dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno, en Juan 17, yo quiero que ellos sean uno, así como, Padre, tú y yo somos uno, es necesario, es necesario, es necesario, poner a Jesús primero, para ser uno, para ser unidos, porque una vez que la Iglesia sea unida, sea unida, en Jesús, que la Iglesia sea unida, en Jesús, entonces aquellos que no creen, los incrédulos, van a conocer que Jesús el Cristo fue mandado por el Padre, entonces van a ser sábados, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a, vamos a hacer oración, hermanos, y prepárense porque mañana vamos a hacer lo mismo, el Señor nos ha mandado y mira, estando tranquilo en tu casa, mientras que pase la ira, para que sea salvo, pero eso no quiere decir que podemos disfrutar de su palabra, adorar, el Señor nos ha dado todos los medios, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a hacer oración, Padre, Tú eres nuestro Dios, Señor, nosotros pues hemos caído, hemos pecado, hemos hecho cosas que tu pueblo no debe de hacer, Señor, ten misericordia, límpiamos, Padre, estamos viviendo en un tiempo que la medicina no nos puede ayudar, la ciencia nos está prometiendo que si lavamos las manos no nos vamos a enfermar, Padre, Padre, proteja tu pueblo, en tus manos, Señor, ponemos nuestra familia, los niños, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, nuestro bienestar, nuestra, nuestra, nuestra salud, nuestra vida está en tus manos, así como como Jacob pedía a Dios así nosotros, Señor, pedimos, salva a tu pueblo, acuérdate de aquel pueblo que Padre ha decidido guardar los mandamientos y vivir por la fe de Jesús, Señor, salva a Dios, sana a tu pueblo, pedimos, Padre, por esa preciosa sangre de Jesús, en el nombre de tu lindo Hijo, Jesús, en Cristo, Amén. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo a atrás y que lindo que ha llegado el sábado. Gloria a Dios.